Ya dije que por más que ella quiera lo contrario e insista en lo contrario, digo ella, y no las feministas, porque a las feministas ha quedado claro que a ella les da bastante igual, ni siquiera saben que existe. Françoise Gillot quiere ser conocida como una creadora y no como la mujer de Picasso. Ella, claro, ya digo, porque cuando las feministas reivindican a las mujeres artistas supuestamente truncadas, con la carrera truncada por la convivencia con Picasso, y en esto está de acuerdo Marina Picasso, en un libro que ha escrito recientemente, suelen olvidar a Françoise Gillot, que encima está viva, que encima está viva y sigue insistiendo en que ella es una creadora importante, pero se acuerdan de Dora Mar, se acuerdan de todas las demás, menos de Gillot. Indudablemente, si está en las bibliotecas, si la leemos, es por ser la mujer de, y por darnos los testimonios que nos dio del proceso creativo de Picasso. Igualmente, Raquel Eguidi está en nuestras bibliotecas por ser la mujer de, pero ella lo tiene muy asumido, y de hecho los títulos de sus obras, también en colaboración como el de, los primeros al menos, en colaboración como el de Gillot, por cierto, que es una mujer unida a otro grandísimo, a otro de los grandísimos mujeríacos del siglo XX, en el caso de Gillot Picasso, en el caso de Raquel Eguidi, Mussolini. Y no le importa el ser mujer de, hasta el punto de que sus libros están firmados como Raquel, Raquel en la versión española, Raquel Mussolini, toma el nombre de casada. Es más, el libro es que se llama Benito, mi hombre, y sale aquí un retrato que es poco comercial, poco sugestivo, poco, desde luego, el producto que nos venden parece que está un poco pasado, parece el tío de la familia Adams, pero, bueno, ella no se daba cuenta, ella supongo que aprobó la edición española, o no lo sé, el caso es que el producto que nos venden no es muy atractivo, ya los últimos libros tenían una presentación mejor. Bueno, sus libros, sus cuatro libros, los cuatro libros de Raquel Eguidi, de Raquel, de Doña Raquel, de Doña Raquel, la viuda de Mussolini, son, en italiano, con Locui, con Raquel de Mussolini, es una obra, como digo, claro, escrita en colaboración, con Bruno D'Agostini, y esto se publicó en 1946. Después tenemos La mia vita con Benito, en Milán, por Mondadori, en 1948, es decir, una guerra muy reciente. Luego ya se suelta un poco más la lengua, y escribe en 1958, Benito, il mio uomo, Benito, mi hombre, en 1958, y luego ya el despiporre, que es Mussolini privato, que en francés y en español se tradujo como Mussolini sin máscara, que es bastante más grueso y bastante más completo. Esto se publicó en Milán, en Rusconi, en 1973, y aquí llegó a Francia a fallar, y a partir del francés se tradujo aquí en España en ediciones... Entiendo que ediciones... Supongo que son ediciones 99, pero no me atrevería, no reconozco el logotipo, la verdad. Son ediciones y son unas manos que sostienen una especie de... A ver si está escrito en algún lado... AQ, ah, vale, cualquiera sabe... Ediciones AQ, S.A. 1976. O sea, en francés y en italiano en el 73, y aquí llega en el 76, a las ediciones AQ. Más o menos se repite, pero aquí se completa. Aquí hay mucho más material que en las anteriores. Claro que esto es una edición en letra muy pequeña, eso es cierto. Esta es... Bueno, esto está firmado en Vila Carpena en 1957. Y lo... Bueno, lo que se le dice al público para traerlo es... La personalidad del dictador fascista a través de la pluma de su mujer. Bueno, a través de la pluma... A través de la pluma de, en realidad, de Anita Pensotti. Anita Pensotti es quien recoge estos testimonios. Narración recogida por Anita Pensotti. O sea, más bien a través de la pluma de Anita Pensotti. Pero bueno. En su contexto humano. Despojado de oro, peles y prejuicios. Benito, mi hombre, no es solamente una de las más discutidas páginas de la historia de Italia, sino también un gran libro de amor. Hombre. Con esta portada y este título... Bueno, bueno, bueno. No es una novela de corintellado, pero... Bueno. Admitamos amor. Admitamos libro de amor porque, indudablemente, por supuesto, Raquel Mussolini, Doña Raquel, defiende a su hombre. Por supuesto, y o sorpresa, o spoiler, o aviso de Raquel Mussolini, es fascista. Raquel Mussolini es fascista. Esto de, vamos a ampliar la cuota de mujeres, vamos a hacer cremallera, vamos a meter a Raquel Ewiddie. Bueno, es fascista. No sé si valdrá para una cuota de diversidad. Y además es machista. Es muy machista. Como se puede ver por el título de algunos de los capítulos, y ya el desarrollo es delirante. Estoy buscando el índice, pero me temo que esta edición es tan económica que ni siquiera tiene. El prólogo... Y no, no tiene índice. De todas maneras, los capítulos simplemente están numerados, no tienen títulos. Pero bueno, básicamente, 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 son los contenidos que luego, consecuentemente, repetirá aquí, callando algunas cosas. Por cierto que esta misma colección contiene Picasso en el ruedo, de Hélène Barmelin. Dice, un Picasso sorprendido en su más profunda intimidad entre el estoque de Dominguín y el taconeo de la chunga. Hombre, eso es una descripción de una situación extraña. ¿Vale? Historia de Roma, de Indro Montanelli, Mi camino hacia Berlín, de Billy Brandt. Aquí hay, bueno, pues recuerdos de personalidades varias y sobre personalidades varias. Es, digamos, uno de los primeros intentos biográficos, pero el más completo, el definitivo, y que aún así se callan muchas cosas. Como, bueno, vamos a revelar otra cosa. Doña Raquel era fascista. Doña Raquel era machista. Y Doña Raquel era una mujer de armas tomar, a la que había que tenerle miedo. Una mujer a la que no le importa en absoluto que fusilen a Chano. Es una familia que al final no está demasiado bien avenida. Hay una serie muy... hubo una serie sobre Mussolini británica muy interesante, que más o menos contaba las experiencias de su familia. Contaba una cosa que me llamó la atención, de que una de sus nietas o una de sus hijas, quizá una de sus hijas, tenía miedo a las ranas. Y Mussolini le pone dos ranas, le pone una rana en cada mano y así, con esa peculiarísima técnica psiquiátrica, con esa peculiarísima técnica psicológica, la cura. Bueno, eso es algo que recuerdo. Es una familia difícil, vamos a decirlo. Es una familia difícil, aparte de todas las amantes que tiene Mussolini. Pero claro, hay libros sobre Clara Petacci, diciendo a la mujer que aceptó morir por Mussolini. Bueno, pues en ese caso, Doña Raquel no está demasiado celosa de la Petacci, claro. Porque así, el que no fuera ella la que acompañara a Mussolini en sus últimos días, le permite escribir estos libros y seguir mandando en la familia. Y hace poco se desveló que si Mussolini le ponía los cuernos, ella también le puso una vez los cuernos a Mussolini con un obrero, con un operario o algo parecido, era una familia difícil. Pero a nosotros no nos interesan los chascarrillos, chismes, debates muy íntimos, las cosas muy íntimas, sino aquello que es propiamente historia. Los asuntos de familia corresponden a gente que aún está viva. La familia Mussolini es bastante nutrida y no merece que se aireen sus cosas, salvo que esté plenamente justificado, porque estamos hablando de historia. Es la intención más propia de este libro que de los anteriores, que se llamaba Mi vida con Mussolini, Mussolini mi hombre. Y efectivamente, efectivamente tocan más asuntos y fibras personales y este es más político dentro de lo que cabe. Como este sí está dividido en capítulos, con nombre, con epígrafe, leeré el índice para dar al futuro lector, que espero que lo sea, una idea del contenido de este y de los libros anteriores, que claro, evidentemente cuentan las mismas historias, son consecuentes. Por ejemplo, en la manera que tuvo de pedirle la mano. Eso aparece en Benito mi hombre y vuelve a aparecer aquí. Bueno, vamos a ver, estos capítulos son, son 25. Mussolini, Roosevelt y el rayo de la muerte. De este capítulo, en este capítulo, bueno, voy a ir comentándolo uno a uno, hasta donde sea importante. Este capítulo empieza así, con una visión de una Raquel Mussolini razonable, una Raquel de Woody razonable, frente a un Mussolini que parece abocado por su gibris al exterminio y a la desaparición, pero que al final para ella acaba teniendo razón. Dice, pues tienes razón, pues es verdad. ¿Y de qué tienes que pedir perdón? ¿Haber perdido la guerra? Bueno, esas cosas pasan. Empieza así, empieza hablando Raquel de Woody. Acuérdate de Napoleón, Benito, tú que tanto le admiras. Era poderoso, reinaba como dueño absoluto sobre Europa e incluso más allá. ¿Pero qué hizo? Tras las victorias, buscó más victorias. Tras las conquistas, quiso extender su imperio. ¿Y qué es lo que le ocurrió, Benito? Lo perdió todo. Todo se derrumbó bajo sus pies. No hagas como él. ¿Recuerdas aquella canción que cantábamos cuando éramos jóvenes? Napoleón, con toda su gloria, ha terminado en la isla de Elba. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que dimita? ¿Que me dedique a la cría de gallinas en la Romaña? No hablas en serio, Raquel. Y no, no, no hablaba muy en serio. Dice, no, no quiero que críes gallinas en la Romaña. Quiero que te detengas a tiempo. Que entres en la historia, pero en vida. Claro, lo de las gallinas, que dice Mussolini, está muy acertado. Porque Trotsky se fue a criar gallinas a México. Eso es objeto de un famoso artículo de Fernando Arrabal. Que además es el título de una compilación de sus artículos. Pinta pollos trotskistas. Porque a Trotsky le molaban las gallinas. Y quiso meter en un manifiesto sobre arte revolucionario, con Andrés Poquetón, que había que pintar pollos. Quería meter la palabra pintapollos. Y claro, porque Toquetón intentó zafarse como podía. Bueno, pues Trotsky sí, se fue a criar gallinas a México. Y acabó como acabó. Y de hecho, un poco más adelante, Mussolini celebra la suerte de Lenin por no haber acabado, por morirse antes de haber sido asesinado por Stalin. Así que en este capítulo, claro, se empieza con este mensaje estoico, con este mensaje cínico, con este mensaje de sabio, gimnosofista, o cínico a Alejandro Magno. ¿Y para qué quieres conquistar tantas tierras? Lo que decían los filósofos a los conquistadores. Muy bien, y cuando conquistas el mundo, ¿qué vas a hacer? Pues estar en paz. Pues empieza por estar en paz ahora. Déjate de... Ahorrate esos pasos. Pero claro, efectivamente, la propia historia demuestra que Mussolini no andaba muy desacertado, porque Trotsky se fue a criar gallinas y acabó como acabó. Así que algo de razón tenía el hombre. Algo, algo, claro, no digo que... No digo que más. Claro, aquí habla de las super armas supuestas de... Marconi. Bueno, segundo capítulo. Mussolini obtiene mi mano a punta de revólver. Exactamente como se cuenta aquí, efectivamente. Lo que dice el título del capítulo. Mussolini obtiene su mano a punta de revólver. O sea, gravísima, grandísima sorpresa. Mussolini era un machista, pero de tomo y lomo. Y claro, se debe a Margarita Grassini. Se debe a Margarita Grassini, que ya he presentado, ya he traído ese pasaje histórico. El que un comité de feministas lo considera un grandísimo feminista. Es una ficción. Naturalmente, Mussolini es un pedazo de machista. Realmente obtuvo su mano a punta de revólver. Tal cual, como se dice aquí, tal como se repite en Benito mi hombre. Tercer capítulo. Me prohíbe dar a luz en su ausencia. Pero claro, todo esto, como he dicho, pertenece al ámbito privado. Y no es... Lo que nos interesa es lo siguiente. ¿Cómo Mussolini llegó al poder? Los primeros... Perdón, perdón. Antes que nada, el capítulo cuarto. ¿Cómo Mussolini se hizo fascista? ¿Cómo Mussolini llegó al poder? Los primeros pasos del dictador Mussolini. Mussolini y las mujeres. Mussolini y el dinero. Los pequeños secretos de un dictador. Nunca trece a la mesa. Cosa suya, sí. Mussolini y Gandhi. Los secretos de los acuerdos de Letrán. Mussolini y Hitler. Mussolini y el rey de Italia. La Segunda Guerra Mundial hubiera podido ser evitada. Hombre, pues, claro. ¿Por qué Mussolini se alió con Hitler? ¿Por qué Mussolini atacó a Francia? Yo era el agente secreto del duche. Bueno, y ya hay muchos más. El dictador sin máscara. La era de los complots. ¿Cómo Mussolini fue apartado del poder? Diez minutos para borrar veinte años de poder. La increíble liberación de Mussolini contada por él mismo. Aquí, evidentemente, hay... Porque, claro, fue Skogeni el que dijo que lo había liberado él, pero en realidad no fue él. Pero como llegó antes a contárselo a Hitler, así quedó en la historia y así se lo creyeron todos. El sueño secreto de mi marido. La hora del sacrificio. Y efectivamente, acabo sacrificado, pues, no quiero ser ofensivo con la memoria de un muerto, pero como un cerdo. La voluntad era esa, colgarlo boca abajo y trincharlo de aquella manera. Era que hacer que muriera, era sacrificarlo, pero sacrificarlo como un cerdo. Bueno, de todo esto, aparte del sueño secreto de quizá lo que más nos interese, porque ya he defendido, ya hemos visto al tratar a Margarita Grassini que Mussolini se hizo fascista por Margarita Grassini. Fue Margarita Grassini quien inventó el fascismo, quien convirtió a un socialista rudimentario estándar en un fascista. Ella fue la que creó el fascismo, Margarita Grassini. Entonces, es interesante, naturalmente, ver la versión de Raquel Ewidi de cómo Mussolini se hizo fascista, que es quizá lo más trascendental en la biografía de Mussolini. Porque si Mussolini no se hubiera hecho fascista, nos habríamos ahorrado un montón de cosas. Bueno, en fin, vamos a ver este capítulo de cómo Mussolini se hizo fascista. Y para dar una idea de cómo es la obra de Margarita, perdón, de Raquel Ewidi. ¿En qué página está esto? ¿Cómo en el capítulo cuarto? ¿Cómo? ¡Ah, qué papel más! ¿Cómo Mussolini se hizo fascista? Página 45. Bueno, pues en este capítulo, cómo Mussolini se hizo fascista, lo que tenemos es, al principio, claro, naturalmente al principio de la metamorfosis, al principio de la transformación, tenemos un Mussolini socialista, que dice, Benito regresaba de Bolonia amargado y deprimido. Raquel, tenemos que volver a empezar desde cero. Me han echado a la calle los del periódico. ¿Pero qué ha pasado? El Partido Socialista no está en absoluto de acuerdo con mi campaña a favor de la intervención de Italia al lado de los aliados en la guerra actual. Empieza en in medias res. Es porque efectivamente se hace fascista, porque ya no puede ser socialista, porque los socialistas no admiten su nacionalismo y su belicismo. Pero se calla, claro, está en in medias res, que ese belicismo y ese nacionalismo, ¿de dónde viene? De Margarita Grassini. De Margarita Grassini. Es ella la que hace el fascismo. Entonces cuenta la historia desde una postura exterior de cómo rompe con los socialistas, crea su propio periódico y ya está. Lo que sigue, lo que sigue en el capítulo, es esto. Es esto. Mi marido se batió una docena de veces. Luego es paradójico que el fascismo prohibiera los duelos. Mussolini se batía con una frecuencia asombrosa. Y esto viene a santo de algo relacionado con cómo se hizo fascista. Bueno, está aquí este pasaje de Lienin ha tenido una gran suerte en su vida. Ha muerto antes de que lo hiciera asesinar Stalin. Y aquí está. Después de la experiencia apasionante de la creación de un periódico que yo viví, o sea, digamos, que es cuando deja de ser socialista y empieza a escribir como un fascista, lo viví desde una... claro, lo vive desde el interior personal, pero desde el exterior lejanísimo histórico. La historia la ve muy de lejos. Cuando crea su propio periódico, claro, vino la era de los duelos. Después de esa experiencia viene la de los duelos, porque claro, escribiendo como escribe, pues está batiéndose en duelo a todas horas. A todas horas. Toma lecciones con Camilo Ridolfi y se está batiendo a todas horas. Dice, mi marido se batió una docena de veces. Entre otras, contra un socialista, un anarquista, e incluso contra Claudio Treves, su antecesor en la dirección de Avanti. Este duelo fue, por otra parte, de los más duros, pues Benito volvió con un trozo de oreja menos y la camisa ensangrentada. Treves estaba peor que él, con una herida profunda en el sobaco. Fue este duelo el que provocó una reacción en mí. Como quiera que empezaba a estar habituada a verle regresar a casa sano y salvo, las inquietudes que me daba por su vida habían dado paso a una irritación creciente ante el coste de estos combates. Vamos, que la señora sacaba su vena, sacaba su furia y empezaba a cabrearse. Benito debía pagar el juez de armas, el médico que le... Claro, el sentido práctico femenino. ¿Y esto quién lo paga? Debía pagar el juez de armas, el médico que le acompañaba y tenía que indemnizar a los testigos que asistían, aunque fuera con un simple regalo. Todo eran gastos, sin olvidar a los centinelas, cuya misión consistía en vigilar los alrededores para señalar la llegada de la policía. Pues los decretos reales reprimían severamente los duelos. Luego él los reprimió más, pero es un contrasentido, claro. Es que él quería tener el monopolio de la masculinidad, el monopolio de la testosterona. Que nadie se bata en duelo en esta nación, pero yo he sacado la espada a relucir todas las veces que he querido. Mi marido tuvo, por otra parte, varios procesos por este motivo. Bueno, lo que tuvo es mucha suerte y precisamente es que este pasaje empieza así. Me voy un poco antes de lo de los duelos. Es que dice, a su vuelta, al volver de un duelo, a su vuelta quería encontrarme frente a un hombre bañado en sangre, pero no hubo nada de esto. Benito regresaba entero, con un gatito en los brazos. La imagen de Benito Mussolini volviendo de un duelo con un gatete ahí, con un gato en las manos. Y dice, lo he encontrado sobre la carretera de Alir, me ha dado suerte, lo guardaremos. Y dice Raquel Guide, creo que este gatito debió tener trabajo a partir de entonces, pues los duelos se multiplicaron. Cada vez que Benito no estaba de acuerdo con alguien, adversario político o incluso amigo, lo solucionaba todo sobre el campo del honor, según las reglas más estrictas. Entonces, claro, ella primero se cansa de pagar tanto. Y encima, hay procesos que seguir, porque claro, los duelos son ilegales. Viéndole llegar, dice Raquel Guide, viéndole llegar pues con una camisa nueva, empapada de sangre, monté en cólera, ante la idea de verle sacrificar de una sola vez esa camisa. Intenté lavarla, quitar las manchas de sangre, pero en vano. Entonces, le dije a Benito, esta vez se acabó. Pero, esta camisa quedará como está y será reservada para los duelos. O es que te figuras que voy a tirar el dinero por la ventana cada vez que el señor Mussolini no está de acuerdo con alguien. O dejas de partirte en duelo o vas con esa misma camisa. Mi marido optó por la segunda solución y conservó la camisa. A la larga, los duelos se convirtieron hasta tal punto en moneda corriente que adoptamos un código para no inquietar más a mi madre. Ella no se acostumbró jamás. Por la mañana al despertar Benito me decía, hoy hacemos espagueti. Y acto seguido yo ponía sus cosas en un maletín. Después del combate me telefoneaba y para anunciarme que todo iba bien me lanzaba, puedes echar los espagueti. Por la noche, para festejar el acontecimiento, íbamos a ver las marionetas. Espectáculo que le complacía particularmente. Así que esto es lo que contiene el capítulo de cómo Mussolini se hizo fascista. Lo que históricamente se podía ver desde el exterior por cualquiera. Y que en ese momento, mientras Mussolini se estaba haciendo fascista, Mussolini no paraba de batirse en duelo. Y después de ir a ver las marionetas, que era un espectáculo que le gustaba mucho. Luego hay otros espectáculos a los que asiste también, pero que como no son marionetas no le gustan tanto. Y por ejemplo va a haber una obra que se sabía casi de memoria y monta un follón en el teatro. Y entonces le decía que no había derecho a aburrir así al público con semejantes obras. Y Raquel de Guidi le decía, pues escríbenlo en el periódico, pero no te hagas notar así. Y decía Mussolini, ¿por qué piensas que no debo hacerme notar de este modo? Yo voy al teatro para pasar un buen rato. Si no me divierto, lo hago saber. Y eso es todo. Es decir, Mussolini también público conflictivo. Mussolini reventador de obras. El espectáculo siguiente, dice Raquel de Guidi, era una ópera. Parsifal, creo. Esperaba estar más tranquila y así fue. Pues Benito se durmió desde el comienzo hasta el final. Claro, no eran marionetas y Mussolini no era Hitler. Y Wagner le daba bastante igual. Y así va terminando el capítulo de cómo Mussolini se hizo fascista. Dice, si era una película histórica o un buen Laurel y Hardy, Benito no se movía del sillón, expresando su alegría a cada golpe y acompañando de un bien bravo cada tarta de crema que daba en el blanco. Entonces, en suma, Mussolini se está batiendo en duelo a todas horas y aplaudiendo y dando palmas a las marionetas y a los tartazos de crema de Laurel y Hardy, del gordo y el flaco, mientras, como hemos visto en el libro de Festorace, que también tiene un volumen dedicado a sus duelos, mientras Marguerita Grassini lo va haciendo fascista. ¿Cómo Mussolini se hizo fascista? Lo hizo Marguerita Grassini, y esto era lo que veía Raquel Weedy, mientras él palmoteaba ante las marionetas. Esa es la historia, claro, solo que este es un lado de la historia, un lado bastante míope porque ve las cosas muy de cerca, demasiado de cerca. Mientras otras figuras que no compartían tanta intimidad como Raquel Weedy, que hay más intimidad con la amante. No, en el fondo hay muchísima más intimidad con la esposa, hay muchísima más intimidad con la mujer, con la mujer de uno, como prueban estos dos libros. Y hay tanta intimidad que ya digo que son visiones míopes, incompletas, pero hay que reconocerlo, muy divertidas y muy reveladoras. Y aunque hayamos entrado en materia de chismes y de... merece la pena porque son bastante insólitas y bastante originales. Así que digamos, no sirven para entender cómo Mussolini se hizo fascista o su relación con Hitler, pero sí sirven para entender muy bien quién era Benito Mussolini, su hombre.